Estimados estudiantes, mi nombre es Daniel Ruiz, docente de la asignatura Realidad Nacional y Aperital. El tema de hoy que vamos a tratar es la inserción del Ecuador en el mercado mundial. Hay un tema de gran trascendencia y histórico, que son los productos primarios, como es el banano y el cacao. Si bien Ecuador, ya constituido como país independiente, a partir del año 1830, logró una significativa inserción en la economía mundial, mediante una fuerte expansión de los sectores exportadores de la costa, especialmente cacao y banano. Su tradición y condición de ser proveedor de recursos naturales, agrícolas, data de épocas anteriores a su organización como república. Así también vemos que el tan codiciado metal precioso, que se extraían de las minas de ciertas partes del Ecuador. Vamos a ver que también no solamente los metales preciosos, sino productos primarios, que es como el tabaco, el cacao y también la cría del ganado. El oro y la plata La explotación aurífera es entonces la actividad central sobre la que se articularon los procesos territoriales, económicos y sociales, en lo que sería la futura república del Ecuador. En la colonia, las primeras pinas se explotaron entre los años 1538-1600. Los de Santa Bárbara, ubicados cerca de la ciudad de Cuenca, se extrajeron en el año 1538. El cerro de Nambija, en Zamora y Chichipe, y en las de Saruma, también en la provincia de Loro, en el año de 1557. De estas tres, la que más generó mayor dinamismo económico y comercial fue la de Saruma, sobre todo en los años 1570-1600. Pero cabe destacar que se pagó con impuestos cobrados por la corona real, y esto se dio desde el siglo XVI. El aporte de los súbditos a la corona fue el impuesto de los quintos reales, o sea que el 20% total de la explotación pagados de impuestos a la corona real. El 80% era utilizado por los virreinatos para cubrir costos de producción de caminos, palacios, puertos y otros relacionados a la administración pública. Esta inmensa fortuna proviene de los quintos reales, que comenzó a llegar desde América al reino de España. Inició un proceso económico de transparencia, en ingote, preciosos tanto de oro como de plata. Y todo esto se daba por la explotación de nuestros indígenas. Durante la época colonial, el Estado se empeñó un papel decisivo, no solo como conservador del orden, sino como agente articulador de las actividades económicas y de las funciones políticas. El sistema de colonización española daría lugar a tres factores determinantes en el desarrollo económico del Ecuador. Primero, el control de los medios de producción logrado por los conquistadores. Dos, la formación y consolidación de la hacienda. Y último punto, desequilibrios regionales productivos. Todo esto se da en el sistema de colonización de los españoles en nuestro territorio. El sistema de dominación española fue instalado por los grandes conquistadores. Incluyó la apropiación de territorios por parte de colonos y el desplazamiento de poblaciones indígenas. Configuró la ocupación del territorio de los valles centrales de la sierra a través del sistema de haciendas y urajes. Mientras que en el sur de la sierra y en la Amazonía, la ocupación del territorio giró en torno a los sistemas de explotación minera denominados mitas. Cabe recalcar que el más preciado de la explotación de nuestros indígenas fueron las minas de oro y de plata. Porque eso dejaban miles y miles de ganancias hacia la corona y a los virreinatos para realizar las obras en nuestro Ecuador. También vemos que en la Sierra Sur, que comprende Cuenca y Loja, las haciendas se especializaban en la producción de caña de azúcar, vacunas y mulagres. Esta producción más se vende al norte del Perú. Esto es último, muy importante para el transporte de productos. Vale recalcar que en las haciendas de las costas ecuatorianas, las reformas borbónicas de ese entonces y de ese siglo y la demanda internacional estimularon el cultivo del cacao en Guayaquil. Se cultivaban además en baba, babaoyo y machala. Las reformas mencionadas incluyeron la liberación de tráfico marítimo entre México y Guayaquil, que se efectuó en los años de 1774 y 1789. La apertura del comercio directo entre Guayaquil y España y la reducción de los aranceles de importación que pagaba el cacao guayaquileño. Pero es claro que no todas las regiones hispanoamericanas tuvieron las condiciones naturales favorables para los nuevos cultivos o mantenían estructuras sociales y económicas congruentes con la integración de economías de exportación primaria. Aquellos requerían de planicias con grandes recursos hídricos, rápida comunicación con los lugares de embarque y abundante mano de obra, capaz de acotumbrarse al nuevo régimen laboral que demandaban las plantaciones. Por ello fueron, finalmente, antiguas regiones periféricas del Imperio Español en América, como las planicias del Orinoco y del Río de la Plata, los que ahora recibieron una atención predilecta. Entre las antiguas regiones periféricas, que ahora comenzaron a adquirir un rol protagónico, se halló, además, las costas de la audiencia de Quito, donde se ubicaban extensas planicias de guayas. En esta zona, donde se originó el boom y época cacotera desde 1860 a 1920, aunque su importancia en las economías del litoral data de décadas anteriores, tal como menciona Chiribuga. Hacia 1600, la recolección y explotación del cacao constituía uno de los rubros importantes de actividad de la antigua provincia de Guayaquil. Si los ecuatorianos producían cosas tales como cacao, tagua, cascarilla, azúcar, cuero, café o sombrero de paja, se veía en que había un mercado internacional para estos productos. Esto evidencia que en la División Internacional de Trabajo, dentro de las actividades comerciales mundiales de Ecuador, incluso antes de constituirse como república independiente, ha exportado básicamente productos agrícolas, lo que ha ocasionado una elevada dependencia de las economías latinoamericanas con respecto a las importaciones y a la variada acción de los precios internacionales en la economía. En este sentido, el país será caracterizado desde su inicio de ser agroexportador, concentrado la producción en la zona costonera y relegando el papel de la región cierre. De esta manera, la incorporación al mercado de productos primarios de las actuales provincias del perfil costanero del Ecuador, principalmente en el Guayas. La cascarilla, un bien apreciado, tuvo relevancia en la economía y una de las regiones que tuvo de gran trascendencia fueron Loja y Cuenca. En esa época, Loja se constituyó en un punto clave en la ruta comercial que vinculaba Lima con el área nuclear de la audiencia de Quito, primero en el transporte detectivo y otras mercaderías en el siglo XVIII. Con la implantación de la cascarilla, que desde el corrimiento de Lojano y en las mediaciones de Malacatos y Vilcabamba, se transportaban a los puertos peruanos de Tumbes, Paita, con destino final a España. Muchas gracias.